Bien amigos, volvemos ya para la parte final de Idioma Deporte por el día de hoy. Y como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes por ese apoyo y ese cariño que nos emanan. Recuerden que con ustedes estamos todos los lunes, miércoles y viernes llevándoles lo mejor del acontecer deportivo. Y bueno, continuamos Alberto en este programa bien especial recibiendo lo que es la visita de los amigos exponentes del mountain bike. Y vamos a recibir ahora también otro de los exponentes, valga la redundancia, de este importante deporte. Como lo es Carlos Medina, bienvenido Carlos a Idioma Deporte. Vamos a conversar un poco, ya como lo hacíamos con José Durán, vamos a seguir conversando un poco sobre la práctica de este deporte. Vamos a presentar también lo que son los implementos necesarios. Vamos a hablar también de ese calendario que tienen federado, por cierto. Está avalado por la federación. Bueno, tú nos vas a ilustrar un poquito sobre esto. Bienvenido Carlos. Bienvenido Carlos. Gracias. Bueno, sí, nosotros como deporte estamos avalados por la federación venezolana de ciclismo y a su vez con la asociación Zuliana de ciclismo. La federación como tal todos los años hace un calendario de actividades deportivas, pues, tanto como el bicicross, la bicicleta de ruta, el mountain bike y el downhill, ¿no? Que son las categorías que, las diferentes categorías, especialidades, pues, que maneja la federación venezolana de ciclismo. Este año hay una cantidad de válidas nacionales en todo el territorio venezolano. Este, queremos en este año incluir el circuito de Palmarejo aquí en el Santa Rita. Qué bueno, sería bien interesante. Sí. Este, estamos cuadrando para hacer el, para los meses de noviembre, que se efectuó la feira del Chinita, entonces, pues, queremos hacer una competencia de monta en valla aquí en Maracaná. Y sería una fecha propicia. Sí, sí, sí. Carlos, cuando se hacen este tipo de eventos acá en el Zulia, ¿qué tanta es la participación? Estamos hablando de cuántos competidores, o sea, para medir más o menos, qué cantidad de personas en lo que es la región occidente del país practican este deporte. Bueno, mira, este, el año pasado hicimos la primera, la primera válida invitacional en Palmarejo. Contamos la participación de como de 130 personas, 140 personas. Estamos hablando, estamos hablando de un deporte que, que para practicarlo hay que, hay que quererlo, porque una bicicleta de estas cuesta, bueno, bastante dinero, ¿no? Entonces, hay que dedicarse a él y, 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 no, no es cualquiera el que se inscribe en un evento de estos. Sí, sí. Este, sí, hubo bastante participación. Tuvimos, tuvimos gente de San Cristóbal, de Mérida, Barquisimeto, gente de Boconó, eh, bueno, Zulia. De verdad que, bastante gente, tuvimos bastante participación. La, la gente que vino de afuera, de verdad que quedó sorprendida con el circuito. No se esperaban de que ellos tuvieran, que nosotros tuviéramos un circuito con, con, con semejante dificultad técnica como la que tenemos aquí en Palmarejo. Bien, bien. De verdad que quedaron bastante satisfechos. Sí, sí, sí. No, no podemos esperar para ir a grabar un programa. Sí, no, seguro, allá vamos a estar, seguro que sí. Sí, Carlos, quisiera de verdad que nos explicaras un poco y le mostraras a los amigos que están siguiendo Idoma Deporte un poco sobre lo que es todos los implementos necesarios para la práctica del mountain bike. Las tenemos aquí, en este momento ustedes lo están viendo o lo van a ver en pantalla. A continuación vamos a comenzar, bueno, básicamente tenemos lo principal, la bicicleta. Vamos a hablar un poco sobre ella. Sí. Bueno, este, por supuesto, lo fundamental es tener una buena bicicleta como esta o, eh, o una bicicleta, pero por lo menos, esta es una bicicleta que es de doble suspensión, ¿ok? Este, doble suspensión con sus frenos de disco, como tú puedes ver. Sí, estaba observando los frenos de disco, muy interesantes. ¿Eso por qué es, Carlos? Bueno, porque en el frenado, por lo menos en el tipo de freno, en esta bicicleta es un freno bastante, digamos, fuerte, es muy, es muy preciso, ¿verdad? Muy tenso, pudiéramos decirlo. Sí, 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 entonces sí, es un sistema de frenado bastante, bastante bueno. Sí, para mayor seguridad, suponemos, efectivamente. También tenemos, por aquí... Estamos observando que también hay hasta zapatos especiales, ¿no? Me imagino que para engancharse al pedal. Sí, por supuesto. Al igual que en el ciclismo. Sí, por supuesto. Háblanos un poquito acerca, supuestrenlo a nuestros televidentes. Por lo menos nosotros todos utilizamos este tipo de calzado. ¿Por qué? Porque es un zapato de seguridad donde, si puedes ver, esto tiene una travilla. Mayor agarre, por supuesto. Sí, ok, que es donde esto cala en el pedal de la bicicleta, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que tú vas a tener mucho más seguridad al momento del pedaleo, ¿no? No es como el antiguo pedal de plataforma que tú ponías tu zapato allí y corriías con el riesgo de que tu pieza se rebalara. Imagino que haciendo downhill es muy posible, pues, que te ocurra una lesión de este tipo. Entonces, es más seguro trabajar con este tipo de zapatos que trabajar con un calzado convencional. Estoy viendo por acá estas rodilleras también. Háblanos un poquito acerca de ellas, Carlos, y muéstraselas a nuestros televidentes. Ok, estas rodilleras normalmente se utilizan en la especialidad del downhill, ¿verdad? En el cross country no son muy utilizadas, puesto que el grado de dificultad no es tan fuerte. Muchos las usan, claro que está, o sea, por protección, por... Sí, siempre la seguridad va a ser, nunca está de más. Sí, nunca está de más, pero normalmente se utiliza en el downhill. Efectivamente. También tenemos por aquí, bueno, vamos a mostrarles a todos ustedes lo que es ya el casco de seguridad, por supuesto, vital. Eso siempre va a estar entre las medidas de seguridad. Sí, es fundamental para este tipo de deportes, tanto como el cross country, como el BMX, como el downhill, siempre portar un casco. Porque acuérdate que tu defensa siempre es tu cabeza. Sí, por supuesto. En el momento de una caída, lo primero que vas a poner son las manos y después la cabeza. ¿Está hecho de qué material? Esto es anime. Súper liviano. Sí, muy liviano. Qué buscarla. Muy liviano. Y la bicicleta no pesa nada tampoco, ¿qué material es ese? Bueno, esta bicicleta es de fibra de carbón, ¿verdad? Una bicicleta bastante liviana. Fibra de carbón con aluminio. Háblanos un poquito acerca de este camelback. Es igual a los que se utilizan para hacer otro tipo de deportes. Yo tengo uno que lo utilizo para jugar airsoft, es para mantenerme hidratado. Es igual, muéstranoslo. Correcto. Bueno, es igual, el camelback es fundamental en este tipo de deportes porque nosotros como son circuitos largos, ¿verdad? Donde hacemos 34 kilómetros, en las carreras se hacen sobre 60 kilómetros. Entonces necesitamos estar hidratados. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que con esto tú tienes aquí tres litros de agua aproximadamente y entonces tienes inclusive todos los compartimientos para meter herramientas, para meter tus bebidas energéticas, gel de hidratación, todas estas cosas. Es fundamental un camelback. Y muéstranos la salida que va a la boca. Camelback se llama porque en inglés camelback es espalda de camello. O sea, es el agua, es llevar un bolso de agua en la espalda y por acá pasa, se difumina el agua. Sí, parte de lo que es la hidratación, por supuesto. Y bueno, por aquí veo una camiseta también que me la trajo Carlos para regalármela. Muchas gracias, Carlos. No, mentira. Este es el tipo de vestimenta que utilizan en este tipo de competencias. Háblanos un poquito, Carlos. Bueno, en el caso de este, esto es un jersey, ¿verdad? Como puedes ver, es un jersey manga larga. Está diseñado pues para el clima, el sol, ¿verdad? Y como puedes ver aquí tiene... Una tela muy fresca, por supuesto. Y tiene unos packs que llaman aquí como unas coderas que es para proteger el brazo al momento de una caída. ¿Sabes qué? Me llama la atención poderosamente la seguridad que denota este deporte. Sí, sí. De verdad que se cubre en todos los aspectos y creo que la seguridad siempre va a ser vital en un deporte extremo. Yo creo que es algo, una condición sin ecuación. Ahora bien, Carlos, antes de despedirnos, a la gente le gusta este deporte, ¿cómo hacen para contactarlos a ustedes, para unirse a su equipo, a su grupo, a su asociación? Coméntanos un poquito sobre eso. Bueno, nosotros normalmente tenemos un grupo, como te comentó José al inicio, somos un grupo bastante grande, ¿no? Donde, gracias a Dios, estamos ya constituyéndonos como club. Cada grupo tiene su club, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, siempre compaginamos lo mismo en el mismo sitio de entrenamiento y en el mismo sitio que frecuentamos, bien sea la Villa Rosario, Palmarejo. Somos un grupo bastante grande. Entonces, siempre allí nos contactamos todos, ¿no? Para ir a decir, por lo menos ahorita tenemos la primera Valida Gator en la Hacienda Santa Teresa en Maracay. En el Estado de Aragua, por supuesto. Sí, que es una competencia. Bonito escenario. Sí, es una competencia sumamente importante, muy técnica, muy fuerte. Y aquí compaginamos de ir los diferentes grupos, bien los de Costa Oriental, del Lago y los diferentes clubes que estamos conformados aquí en Maracay. Bien, importante. ¿En las vías de contacto para que se comuniquen con ustedes? Sí. ¿Para cualquier información adicional? Y una invitación, Carlos, también a todas las personas que deseen practicar el biking en el Estado de Zulia, ¿a dónde tienen que dirigirse? Bueno, normalmente nosotros, como te dije ahorita, practicamos entre semana en la vereda del lago. La gente que llega allí siempre pregunta, nos dice, mira, pero ¿dónde puedo yo practicar este tipo de deporte? Bueno, mira, nosotros nos reunimos en Palmarejo todos los fines de semana. Allí salimos para que ellos conozcan lo que es el circuito en sí, ¿no? Y este, esto es un deporte que no tiene, no tiene, es decir, no tiene limitantes de edad, Aquí cualquiera puede practicar el biking. ¿Cualquier persona, entonces? Sí. Sí. ¿Cualquier persona puede practicar el biking? Bien, bueno, aclarado el punto, entonces es bien interesante. Alberto, te vamos a llevar entonces. No, yo estoy súper ansioso por ir. Tengo que decirte que Carlos es mi compañero también, el mejor compañero que he tenido en la pesca con arpón. Ah, caramba. Y bueno, y también es buzo. Carlos es un gran amigo de hace mucho tiempo y es un placer tenerlo acá en el set de Idioma Deporte. Las puertas de Idioma Deporte, como siempre, están abiertas para ti. Bueno, Carlos, despídete con un mensaje a toda la afición deportiva de Venezuela para que se unan a esta práctica. Bueno, sí, nosotros como club, como un gremio bastante grande que va en crecimiento, hacemos una invitación a todos, pues, que se quieran unir a este bonito deporte del mountain bike, pues, que las puertas están abiertas, pues, cuando quieran información se pueden dirigir a la vereda del lago, a aquel mundo tierra y un bike house, que también es nuestra otra sede donde siempre nos reunimos y nos ponemos de acuerdo para todas las diferentes actividades de este deporte. Excelente, Carlos. Gracias por haber asistido a Idioma Deporte en el día de hoy. No hay tiempo para más, amigos. Nosotros nos despedimos, como siempre, muy agradecidos con todos ustedes. Recuerden que estaremos en una próxima edición de este programa para todos ustedes con lo mejor del deporte regional, nacional e internacional. Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor Edwin Palma, nos despedimos. Será hasta una próxima edición. Recuerden que es hacer deporte. Recuerden que somos. Recuerden que es la минутa. Adiós. 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 Adiós.